Salen a la luz los resultados de la autopsia de Stephanie Schreck, esposa de Demian Vichir. La modelo canadiense acabó con su vida, así lo declaró un forense del condado de Los Ángeles, según medios de comunicación estadounidenses. Se informó que la actriz murió de encefalopatía anóxica, una condición con la que se pierde la función cerebral y que se presenta cuando este órgano es privado de oxígeno. Además, se supo que la asfixia y el ahogamiento fueron causas que contribuyeron a la sensible pérdida. Vale destacar que el actor mexicano confirmó la noticia, explicando que el suceso ocurrió el sábado pasado e indicó que en nombre de la familia Schreck y Vichir Nájera, hacía saber que su señora se fue en paz, aunque no especificó las causas de su muerte. Acá narraremos un extracto del conmovedor mensaje con el que el mexicano dio su último adiós a su amada esposa. Queridos amigos, a nombre de la familia Schreck y la familia Vichir Nájera, con un dolor indescriptible, les informo que nuestra hermosa Stephanie Schreck, mi amada esposa, falleció en completa paz el pasado 20 de abril del año en curso. Han sido los días más tristes y dolorosos de nuestras vidas y no sabemos cuánto tiempo nos llevará sobreponernos a este dolor. La hermosa, angelical y talentosa presencia de mi Stephanie, será echada de menos profundamente y permanecerá en nuestros corazones para siempre. Agradecemos a todos de antemano sus oraciones y de manera respetuosa, pedimos su comprensión para que podamos vivir este luto en paz y privacidad en estos momentos tan difíciles para todos nosotros. Es nuestra más sincera esperanza que nuestra amada Stephanie, mi ángel y amor de mi vida, descanse eternamente en paz. Además, el torreonense pidió comprensión para poder vivir este luto en paz. Desconsolado, el hombre confesó que los últimos días ha vivido un dolor indescriptible, asegurando que han sido momentos muy difíciles y que desconoce cuándo podrá sobreponerse. Con base en lo dicho por la prensa norteamericana, trascendió que el cuerpo de la canadiense fue encontrado en la piscina de su casa, motivo por el que se investigaba que ella atentó contra su vida. También se dijo que fuentes policiales detallaron que la también actriz fue hallada por su esposo el 12 de abril, cuando él regresaba de hacer algunas compras.